Yo soy Maggie Piña Y yo soy Itzel Dávila Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles A las 19 horas Y junto con nosotras Reinventa tu seguridad En un viaje hacia tu despertar Por Radio Seguridad Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Reinventa tu seguridad Estamos completamente en vivo Son las 7 de la noche con un minuto Yo soy Maggie Piña Y voy a agradecer de la otra de Cristal A mi querido Diego Rey Que va a estar en operación Muy buenas noches Itzel Dávila Hola Maggie, muy buenas noches Qué gusto que nos estén acompañando Como cada miércoles Obviamente con un gran tema Con grandes invitados Que siempre tenemos en Reinventa tu seguridad Maggie Que en un momento lo vamos a presentar Vamos a presentar el tema Que sin duda Yo creo que Sí es un tema que no habíamos platicado Pero que aterriza perfectamente No solamente con épocas Porque creo que ahorita estamos cerrando muchos ciclos Porque estamos terminando el año Ya prácticamente el mes de noviembre ya Bye, adiós Así que ya viene el mes de más fiestas Y ya empezamos a cerrar Diciembre, un viernes largo Totalmente de acuerdo contigo Sobre todo por el año pasado Que nos la vivíamos De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta Eso pasa cuando uno trabaja en varias empresas Qué bendición Así es Sí, un tema que vamos a estar platicando Muy lindo En un momentito más vamos a platicar Pero qué te parece Maggie Si nos vamos a un corte Así es Para todos los que nos están sintonizando Les recuerdo que vamos a estar con ustedes Hasta las 8 de la noche Para que estén con nosotros Hoy vamos a tener un gran tema Como ya lo dijo Itzel Así que por lo pronto Vamos a ir rapidísimo a un corte Pero regresamos Estamos en este programa Reinventa tu seguridad A través de Radio Seguridad ¡Suscríbete! 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 de este programa y bueno, saben que este programa es de ustedes, es para ustedes y pues en efecto ya casi estamos a punto de concluir este año, pero no sin antes de concluir, tenía que estar este invitado el día de hoy. Claro que sí, a mí me da muchísimo gusto, es un honor para mí, presentar a mi querida Lynn León, quien ya nos ha estado acompañando en diversos programas y que obviamente nos viene a presentar hoy un tema súper interesante que es el beneficio del uso de sales de baño. Bienvenida Lynn a Reinventa tu Seguridad. Hola, hola, hola. A ver, ahí sí, ahí está mi querido Diego, se escucha perfecto. Sí, ya me escucho. Perfecto. Hola a todos, buenas noches, ay, gracias. Hola Lynn. Es que uno se desacostumbra, en serio, se desacostumbra, dice, el Google Maps dice, sí, llegas en cinco minutos y el tráfico es de diez. No te preocupes, todo es perfecto, arrancamos este, este programa y la verdad es que nos da un gusto enorme que nos estés visitando el día de hoy, Lynn, porque justo yo creo que al finalizar, eh, los que no saben nada de esto de las sales y que cómo las utilizamos, yo creo que es también una muy buena herramienta que nos da la vida para poder depurar, para poder liberar, y que ahorita obviamente Lynn, que es la experta en este tema, pues nos va a compartir. Y adivinen que ya llegó Santa Claus. ¡Ay! ¡Mira qué bonito! Gracias infinitas. Una bombita de sal. Esas son bombas afervescentes. ¡Ay, Jesús, María! General, fuerza, protección. ¡Mira qué bonito! Muchas gracias Lynn por el detalle. Pues bueno, chicas, esta les voy a contar. Estas sales o estas bombitas salieron con, con la idea de querer hacer algo para la gente que hoy tuvo un mal día y no, no es como necesario tan ir a terapia solo porque hoy estuvo estresado. Hoy, no voy a ir a terapia solo porque hoy se molestó con la amiga, el esposo, solo hoy. Ok. Es algo que queremos solucionar en este instante. Tengo estrés, tengo un examen, quiero relajarme, hoy tuve un día pesado. Entonces, de ahí surgió la idea, como, ¿qué hago para que la gente pueda usarlo en ese momento, en ese momento que lo necesite o qué puedo hacer para que lo puedan compartir? Porque no sé si les pasa que muchas veces así como de, ay, mira, aquí tenemos este baño, pero es como solo para ti. Entonces, esta idea es así como, esta es la sal y úsala con toda tu familia. Si quieres que el niño se relaje, todas las canalicé en base a los siete arcángeles principales. Y les puse nombres como más comerciales, ¿no? Este, Fuerza y Protección. Claro. Y mira, antes de que, de que entremos al tema de Genolink, a mí me gustaría que te presentaras para algunos de los que nos estén sintonizando. Pues, obviamente, Lin es terapeuta de Ángeles, pero hace varios trabajos para los que nos estén escuchando, pues, conozcan un poquito lo que haces. Ah, sí, mira, claro. Muy acelerada. Yo sé que venía, que Google Maps, que me dijeron que por aquí llegué tarde, pero, va a ver, viene, viene aterrizando, literal, Matehuala, y entonces viene muy acelerada, pero ya estás aquí. Ok. Respiró. Sí. Soy ángeloterapeuta, pues, lo principal es canalizar mensajes de los ángeles. Los lunes en mi página doy oráculos, entonces, para que los lunes a las 8.30 nos acompañen. Y, pues, básicamente, también ya hago numerología, estudié algo de metafísica, ya, y ya ampliamos un poco el conocimiento. Pero, lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte son las terapias con ángeles y una vez al mes hago meditaciones. Entonces, eh... Que apenas hiciste la del 11.11. Ah, la del 11.11. Estuvo muy bonita porque, ¿sabes? Entonces, aparte hicimos, para los que nos siguieron en la página, se dieron cuenta que sanamos un poco el árbol genealógico. Entonces, reconocimos a todo el clan, a todos los hombres, a todas las mujeres, y al final fue muy bonito porque fue algo que no tenían preparado. En esta visualización era como solo despídete, pero de repente fue como envíalos a la luz. Y fue muy emotivo para todos los que estuvimos ahí y, pues, recordamos, recordamos a las abuelitas, recordamos a todos esos seres que ya trascendieron, pero, pues, que en energía siguen con nosotros. A todo nuestro linaje, ¿no? A todos. Oye, pues, nos da un gusto enorme el link. Y, a ver, para... También para que te sigan a través de tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Mi página es Sé un Ángel cada vez que puedas, en Facebook. Pues, nada más esa. O el teléfono, que es 488-105-2706. Excelente. ¿Tú también canalizas a distancia? Si, por ejemplo, alguien quiere alguna canalización o no quiere algo, lo puedes hacer a través de tus redes sociales. Sí, también doy terapia a distancia. Ya ahí sí nos ponemos de acuerdo por FaceTime, una videollamada en WhatsApp, en Facebook. Ahora hay tantos. O por teléfono, en serio, también las de teléfono han sido así como que dicen, oye, pero ¿cómo supiste que estaba en ese lugar? O una vez me pasó algo muy bonito. Estaba con una amiga, aparte de todo, y ella estaba en la calle y le digo, es que, ¿sabes? Me llega un olor a rosas, pero como a rosas, rosas. Seguimos hablando un minuto después. No adivinas qué acabo de ver. Una persona con rosas, rosas. Así, es que, como los ángeles son energía, entonces la terapia funciona igual si estamos aquí tocándonos o si estamos a distancia, porque lo que se está manejando es energía. Y al final del día, gracias Yeguito, discúlpenme a ustedes que tosa tanto, todavía no estoy al 100, mi voz todavía no es la mía, todavía no he sido al 100. Pero lo que quería comentar es que, al final del día, el trabajo que realiza Ling, yo ya tuve la experiencia de tomarlo, ya tuve la experiencia de practicar con ella meditaciones, etc. Y me encanta porque es muy completo. Cuando hace las terapias, hay la opción también, obviamente, a distancia se puede, claro que sí, en persona se puede, de la alineación de los chakras. Todo ese tipo de cosas que, sin duda, tú crees que no son importantes o que no tienen un impacto así como fuerte en tu vida o en lo que estás pasando en este momento. Pero te dice, oye, es que fíjate que, no sé, ahorita, en chacra de la comunicación, Itzel, andas, pero bien mal, ¿no? Claro, entonces sí es bien importante todo el trabajo y cómo lo vas realizando, así que dénse la oportunidad, visiten su página, porque ahí va publicando todos los eventos que tiene, las meditaciones, que obviamente, a veces, tiende más a estar en Matehuala, obviamente, y ahí los imparte, pero también viene a la Ciudad de México y puede dar las terapias y talleres, meditaciones, etc. Y la verdad es que sí, ya cuando vengo ya es porque ya traigo agenda. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! Sí, ahorita aprovecho, todavía voy a estar aquí. ¿Cuántos días vas a estar aquí? Sí, pues para los que nos estén interesando. Hasta el domingo, hasta el domingo, pero el sábado ya no tenemos. ¿Ya no tienes espacio? No, y el viernes, solo temprano. Ok. Sí, es que, pues, la verdad es que sí me ha ayudado el estar viniendo aquí porque tengo otros consultantes y es una energía diferente, como que la gente aquí ya se acostumbró, allá en Matehuala. ¿No hay resistencia como al tema todavía? Un poquito, pero sí, la gente, quien lo acepta es muy amorosamente, pero sí hay que estarles invitando, 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 no hay que dejarlos, porque como que todavía hace falta ahí algo. Ya próximamente, pues, a ver, a ver cuándo se van a dar ahí un programa para que conozcan. Oiga, pues, estaría muy padre, y te comento esto porque el fin de semana pasado, para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, hubo también un evento holístico en el World Trade Center, y venían muchos expositores del interior de la República, y justo una chica de Monterrey me platicaba, dice, por ejemplo, nosotros cuando venimos a esta expo, que viene mucha gente aquí de la ciudad, dice, estos temas para ustedes como que los dijeran más rápido, es más fácil para ustedes, dice, y en provincia, sí causa todavía un poco de resistencia estos temas. Sí, y aún así, fíjate que el grupo en Matehuela ya es amplio, ya es amplio, y cada vez me da más gusto que llegan personas que dicen, es que una amiga me recomendó, y yo, gracias, gracias, como les pago el marketing. No, y es que yo creo que la mejor forma de que, cómo podemos recomendar, pues, es de boca en boca, o sea, sí, yo, este, fui a una terapia y me funcionó al 100%, y aparte salí súper contenta porque la energía nunca miente, entonces, justo, pues, obviamente yo voy a recomendar, ¿sabes qué? Mira, fui con tal persona y no sabes una maravilla de terapia, y eso es lo mejor que te puede pasar. Claro, eso es verdad. Sí, por supuesto. Y sobre lo que decía Itzel, mira, lo que pasa es que la terapia con ángeles es muy completa porque voy a decir los cinco pasos y no quiero decir que todos se tengan que llevar en esa secuencia. Si bien es muy acelerado así como llegué yo, pues sí, una meditación, ¿no?, para calmarnos. Entonces, consiste en meditación, canalización de ángeles, escaneo de tu cuerpo, alineación de tus chakras y mensaje del oráculo. Como te digo, pueden ser en diferente orden, pero eso es como lo básico, los cinco puntos a tocar dentro de. ¿Y cuánto se lleva más o menos? Ay, aproximadamente como entre una hora y media. La verdad es que yo intenté hacerlo en una hora, pero ni me siento contenta yo, ni la persona que está recibiendo los mensajes termina. Porque hay veces que los mensajes son directos, ¿no?, y las personas están tan abiertas que los pueden ver, los pueden entender rápido. Pero hay otras veces que hay que talachearle, hay que explicarle. Sí, es que a veces la gente le dices, oye, esto, no, no. Y es que, ¿sabes? Bueno, no me dejarás mentir, yo creo que todos los que llegan contigo a una consulta es bien diciendo también cuando la gente ya va abierta al tema. Y que ya sabe un poquito del tema a cuando te mandan a alguien y que igual está completamente en ceros y que no ha vivido una experiencia como esta, ¿no? Claro, para empezar llegan con el, bueno, vine a ver qué pasa, o con muchas expectativas, porque hay gente que llega con muchas expectativas, o sea, cree que en ese momento su vida le va a cambiar, pero ya. Y no, yo creo que es un trabajo, yo creo que en este tipo de, porque yo en algún momento también hice terapia y es un proceso, es ir trabajando, ir, ser constante, y no es el terapeuta el que te va a resolver la vida. O sea, eres tú con tu trabajo y con, obviamente, las ganas del cambio que va a generar eso en ti. Ese es un punto importante, yo siempre les digo, los ángeles no te van a contar algo que tú ya no sepas, o sea, puras verdades. Lo que tú ya sabes lo vamos a plasmar aquí ahorita. Te lo van a recordar otra vez, ah, no lo quería escuchar, pero permíteme. Y bueno, ahorita vamos a ir rapidísimo a un corte y ya regresamos de lleno con el tema Link para todos los que nos están sintonizando. Así que, pues, vamos rapidísimo a un corte, pero regresamos, estamos en este programa Reinventa tu Seguridad a través de Radio Seguridad. Reinventa tu momento, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí reinventamos tu seguridad. ¡Regresamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Que la gente, algunos ya estamos familiarizados, algunos en nuestra vida lo hemos escuchado o lo habíamos escuchado más o menos alguna vez, pero no tenemos idea ni qué son. Bueno, pues miren, este es, la idea era primero como un producto un poco cosmético, ¿no? Algo que te exfoliara la piel, que te dejara hidratada, en el caso de las sales no te, no tienen tantos aceites como las bombas efervescentes, ¿no? O sea, no te queda la piel tan hidratada como con las bombas, pero lo que tiene esto, a diferencia de lo cosmético, es que sí te hace la acción de exfoliar la piel, pero tiene una combinación de aromas y entonces a la hora de entrar en contacto con agua caliente, se empieza, empieza la aromaterapia. Ok. Obviamente mientras las estoy haciendo, pues a mí me gustan los mantras y pues ahí estoy que mantreando, mantreando, este, algunas las, bueno, todas antes de que las venda, las pongo con algunos símbolos de reiki, van energizadas y funcionan como, como una protección, como... Limpieza. Como limpieza, obviamente es limpieza porque son sal, entonces desde ahí ya sabes que va a limpiar tu aura. Son para baños energéticos, básicamente tú te puedes dar un baño energético, si no tienes tina lo que puedes hacer es, te enjabonas normal, te enjuagas y en una, en una cubetita pones una cucharada o dos, dependiendo cuánto, cuánto quieras y te haces al final con ese, con ese agua un baño, entonces es como limpiar tu aura y limpiar tu cuerpo. Lo puedes usar para un baño de pies o para tus manos antes de que te hagas el manicure, ahí te consientes. Excelente. Oye, ¿y estas sales las puede utilizar todas las personas, o sea, desde niños hasta adultos mayores o quiénes son las personas que lo pueden utilizar? Sí, básicamente todos, menos las personas que tengan una herida que todavía no está cicatrizando, porque sal. Ok, les va a arder, hasta donde no se imagina. A lo mejor una persona, una mujer embarazada, bueno, más bien que ya haya dado a luz, después de algunos días que ya les quitan los puntitos o cosas así, ya se podría hacer el baño. Pero en los pies sí puede pasar. Ah, sí, en los baños, en los pies sí. Hay, por ejemplo, no vas a bañar a tu bebé con uno de energía, ¿verdad? No. No, por favor, va a estar todo el día. Hiperactivo. Sí, sí. No vas a bañar a alguien que tiene depresión con uno de relax. Exacto. Entonces, ahí es donde va cambiando quién lo puede usar y quién no. Hay uno, por ejemplo, el de energía, no sé, yo no lo recomiendo para personas que sean hipertensas. Ok. Porque tiene la combinación de esencias, alguna que en contacto les puede aumentar un poco la presión arterial. Oye, y mencionabas algo súper interesante, que es esta limpieza energética, que sin duda yo creo que, como tú decías al inicio, que te nos aceleraste mucho y decías, bueno, es que si tuvieron un mal día, no van a ir con el terapeuta, o sea, no tienen consulta con el terapeuta. O sea, pero ustedes tuvieron su mal día y no van a tomar nada más la cita o van a sacar una cita para ir exclusivamente por ese mal día. Pueden utilizar otras alternativas y estas son las sales de baño. Entonces, en estos casos, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo saber también cuál debo utilizar? Porque muy oportunamente decías, o sea, yo no recomiendo esto y a veces las venden, las vemos y no nos mencionan este tipo de cosas. Y entonces vamos, compramos una que al final nos va a deprimir más o nos va a acelerar más o nos puede causar algo, ¿no? Algo que aprendí es siempre tener una que te dé para arriba y una que te dé para abajo. Por ejemplo, yo tendría, si soy una persona así como muy común, energía y relax, ¿no? O, por ejemplo, a mí por ahí siempre caigo en andar medio enfermito, pues entonces tendría salud perfecta. Ok. Igual para la noche podrías tener, en el día salud perfecta y en la noche ángel de la guarda. Hay una que te dé hacia arriba y otra para abajo. Como para mantenernos en ese equilibrio. Sí, para el día que tengas el día con energía baja, pues entonces utilizas una sal con energía, que te dé energía alta. Y cuando tengas un día con energía... O pesado. O pesado. O como que... Bajoneado. O como que dices, ay, pero qué mal me siento y eso que no he hecho nada. Entonces ahora sí uno que te eleve la energía. Ok. Tengo este de amor y este es como, nada más no digo el nombre porque lo balconeo. Pero no es de amor de pareja, este es amor propio. Es una sal para tener amor propio. Muchas veces nos pasa que por ahí escuchaste el comentario y dices, y si es verdad que sí soy payasa, que sí soy enojona, que sí soy mala onda. Entonces es como un buen momento para utilizar la de amor propio. Ok. Sobre todo a las mujeres que siempre nos andamos viendo así como, ay, es que la llantita, es que... Hay que... Buscamos... Nos echamos dos cucharadas. Ok. Oye, eso es importante, ¿no? ¿Cómo lo preparamos? Ok. Nada más es agua calientita y tratas de que esté tan calientita que puedas aguantar 30 minutos. Puedes aguantar menos, pero para que la aromaterapia haga el efecto, 30 minutos. Ok. Lo que puedes hacer igual, si no tienes bañera, bueno, si no tienes una tina de baño, puedes poner una ollita, una cubetita con agua caliente, le echas una cucharada y en lo que te estás bañando. Y ya al final de que, de haberte enjuagado completo, te puedes echar toda esa agua y listo. Ok. Ah, pues... Buena opción. Sí, es una buena alternativa. Yo, yo sí había escuchado lo de sales, pero no tan así ahorita que traes como diferentes presentaciones que una para estar como más relajada, otra para que nos dé energía. Este tipo de baños, ¿cada cuándo no lo podemos hacer? ¿Cuándo es lo recomendable? No sé, bueno, tú que conoces el tema, pero ¿cómo es lo recomendable usarlo? Pues yo digo que eso es personal, como tú te sientas. Si a lo mejor tú dices, ok, yo voy a hacer mis 21 días de energía, mis 21 días de salud perfecta, mis 21 días con las sales de Arcángel Rafael. Ok. Es, es opcional. Si tú dices, hoy solamente necesito el amor propio o necesito meditar para tener esta nueva idea, puedes utilizar otra que se llama equilibrio emocional. Mañana tengo una junta en donde tengo que tomar la decisión más importante del mundo. Entonces, tomas un baño. Oye, qué interesante, porque yo creo que, bueno, ahorita y siempre lo hemos mencionado, yo creo que estamos en una era en el cual, pues, nos ha llegado muchísima información para nuestro bienestar. Y en este caso, la sal, pues, ahorita es una alternativa. Entonces, aparte de, por ejemplo, estas presentaciones que nos trae Sling, la sal como tal, ¿qué efecto tiene nuestro cuerpo? El físico, te lo digo, es exfoliar. Ok. El energético es limpiar. Y ya la parte emocional es la que se aplica con la aromaterapia. Perfecto. Y si algunos de nuestros radioescuchas están interesados, porque, bueno, estos productos, obviamente, pues, nos vendes. Sí, y son caseros. Ah. Y ahí sí te gana el... Tú los preparas, tú haces todo. Yo hago todo. Ah. Y de hecho, la materia prima, ahí por si te gana el niño, no te preocupes, o sea, no se lo va a acabar, es sal. Para empezar, le vas a ver feo porque es sal. No todo, pero el colorante es vegetal, las esencias, no es que te puedas comer toda la esencia, pero digo, en una sola probadita no pasa nada. Ok. O sea, todo lo que utilizas tiene la precaución, no está pensado en cualquier incidente. Porque sí, o sea, las dejas ahí y no faltan los niños, ya saben cómo son bien quietos, que van y agarran y empiezan a jugar con esto, entonces no les va a causar ninguna reacción. Lo más interesante aquí es que, obviamente, la sal, pues todos no conocemos la sal, ¿verdad? La utilizamos y nos beneficiamos de este mineral. Y entonces, como bien dice Ling, físicamente tiene la acción de exfoliar, o quieren verlo más tangible, es exfoliar. Y energéticamente es limpia, es que al final lo podemos traducir en lo mismo. O sea, cuando nosotros exfoliamos la piel, es que le estamos quitando todas esas impurezas energéticamente. También hay que quitarnos todas las impurezas que, pues, van surgiendo, porque todos tenemos nuestro lado. No es que ya estamos en el camino y seamos las más andas o las más etercinadas y las que no hacemos nada, ¿verdad? Que a veces la gente piensa así, pues, déjenme les digo, que el hecho de estar en un camino espiritual, yo creo que todavía es un poquito más complicado. Sí, por más retos. Porque al final, pues, ya tenemos una conciencia y no quiere decir que no te equivoques, que no tengas, este, enojo, que, vamos, simplemente igual ya en el momento te cachas y dices, a ver, aquí es donde tengo que trabajar, ¿no? Ya no es como antes que dices, o hacer como que no está pasando nada, cuando en realidad sí está pasando y me está afectando. Tenía una amiguita como de 70 años que iba mucho a la iglesia y le decían, ¿cómo puede ser así si tú vas a la iglesia? Y ella les decía, pues, imagínate cómo sería si no fuera. Exactamente. Exacto, yo creo que justo, justo me ganaste la palabra, de repente la gente que te conoce y te dice, pero pues si tú ya estás en un camino espiritual. ¿Cómo? Y yo les digo, imagínate si no estuviera, ¿cómo estaría? Estaría mi décima potencia, ¿sabes? Pero es parte, ¿no? Es parte del aprendizaje. Y yo creo que aquí lo más interesante y los retos a los que nos enfrentamos es decir, cacharnos como decía Maggie y decir, híjole, le estoy regando y le estoy regando gacho y entonces hacer el cambio, el switch y decir, ok, lo corrijo y ya no lo repito. Porque si estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, ahí ya no está tan padre. Y sobre todo, claro, pero sobre todo aceptarlo, porque qué trabajo es aceptarlo, ¿no? De repente uno está en su verdad. O sea, yo, por ejemplo, lo que para mí está bien, para el link es incorrecto. Y a veces dices, pues es que para mí es esto. Y dices, no, hay que aceptar y también es válido que otras personas te den su opinión. Y tú también ya sabrás si es, si coincides o no. Sí, qué tanto hago, qué tanto haces verdad, la verdad de esa persona, ¿no? Exactamente. Claro, y lo que decía Maggie al inicio del programa, lo que te choca, te checa. Eso, la verdad, es verdadera. Una verdad absoluta, porque en realidad, y una vez a una terapia que yo pude asistir, me decía el maestro, si no te estuviera haciendo como ruido, si no te estuviera tanto así como calando, ni siquiera te hubieras dado cuenta. Y yo, ¡ah, caramba! ¡Ay, ay, ay! Entonces, es ahí cuando te cachas y es en el momento que dices, pues claro, si me está haciendo ruido, pues obviamente yo también que tengo que trabajar y que es lo que me está reflejando la otra persona que tanto ruido me está haciendo. Claro, y qué padre que existan herramientas, que obviamente siempre tratamos de cubrir lo mayor posible a quien reinventa, herramientas que nos ayudan, ¿no? Y como decía, tuviste un mal día, pues échate tu bañito de sal y límpiate de esa energía. O estás pasando por procesos duros. Y ya otra cosa, pues luego nos castigamos mucho, ¿no? Exacto, sí. También, oye, pues estas sales es una alternativa muy buena porque, lo comentabas, ¿no? Como que a veces necesitamos como que la energía y a veces estamos ya, dices, llegué a la casa y llego, vengo tan estresada, tan fastidiada de todo el día que tuve que algo como que me relaje. Entonces, yo creo que es una buena alternativa. ¿Te pueden hacer pedidos, Lynn, para si nos están escuchando en alguna otra ciudad y en caso de que estén interesados? Sí, claro que sí, en la página de Facebook o también al teléfono. A ver, repítelos para la... La página es Sé un Ángel Cada Vez Que Puedas y el teléfono es 488-105-2706. Que por lo pronto, nuestra querida Lynn nos trajo unos regalitos aquí a una... Unas bombitas. Sí. A una Itzel, dice Maggie, a una Itzel. Nos trajo unas bombitas que se llama Fuerza y Protección. Sí, Fuerza y Protección. Entonces, ya les estaremos diciendo cómo nos funcionó. Qué buena falta que nos hacen. Y justo yo le platicaba a Itzel, para todos los que nos están escuchando, ya estamos casi a punto de terminar el año. Y yo creo que estamos en un buen momento que, pues, queremos cerrar ciclos y ya va a terminar el año. Quiero cerrarlo bien. Y es muy buen momento también, pues, para hacer todas esas alternativas, ¿no, Lynn? Sí, y también es un buen momento para regalarlas. Esa parte, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y sería un detalle bonito, ¿no? Un detalle que, ¿sabes de andemano que le va a beneficiar? O sea, de entrada y original. O sea, a mí nunca me habían regalado sales de baño, por ejemplo. No, y, ¿sabes? Yo sigo aprendiendo de mis consultantes. Tengo una consultante aquí, bueno, en el Estado de México, que ya me compró las siete. Y dice, ¿sabes qué hago yo? Yo me hago un mix. ¿Qué tal, eh? Bien, pues, si te funciona, está perfecto. Y se vale. Hay otra chica que dice, yo sí compré las sales, pero, ¿sabes qué? Yo la uso para trapear mi negocio. Yo sigo aprendiendo de ellas. Algo que a mí no se me había ocurrido en uso, para ellas es así, o para otra chica. No, pues, ¿sabes qué? Yo se la pongo a oler a mi bebé. El corcho, así como de, ay, sí, ya, ven, te arrullo. Y ahí. Y listo. Oye, y tú, cuando las haces, o sea, ¿cómo es el proceso? Porque ya más o menos nos platicaste que tú eres la creadora totalmente de esto. ¿Cómo es el proceso? Porque, obviamente, las vemos en botellitas muy bonitas, ya las presentas y eso. Pero, obviamente, tiene su proceso. Y a veces no es tan fácil, porque para combinar los olores, qué aceite para, y este si lo uso, este no lo uso. Y si los uso y no, no tienen el mismo efecto que yo quería. O sea, yo creo que sí es una, un reto realizarlas. Es que, mira, todo es misión de vida. Ok. Yo algún tiempo estudié ingeniería química y ahí, pues, aprendí a hacer unas tablitas, ¿no? Ya después tomé un curso donde me enseñaron a hacer las sales y me enseñaron a hacer bombas y otras cosas. Y entonces, de ahí yo dije, ok, vamos ahora en meditación. Dije, guíenme y díganme qué olor, qué esencia, cómo los aplico. Entonces, apunté todo lo que me había llegado en una tablita, fui vaciando. Y para que todas tengan el mismo olor y no es que, ay, no es que las que me vendiste antes olían bien y estas ya no huelen tanto. Yo apunté y a tal cantidad le pongo tantas gotas de esta esencia, la combino con esta esencia y en prueba y error. Ok, pues mira. Pues mira, oye, de hecho, eso de química, pues aquí no sé, para qué ni pasa, ¿verdad, Itzel? Para nada. Muchos de los terapeutas y maestros que hemos tenido en el camino, pues todos son profesionistas y al final, pues yo creo que la vida te pone donde tienes que estar, ¿no, Lynn? Sí, claro ejemplo, claro ejemplo. Y es que, mira, aparte tengo unos polvos, pero ahorita no tenía. Esos polvos sí es como mi fuerte, ¿no? Los distribuyo a algunos centros holísticos y ahorita ya no tenía, ¿no? Por eso no los traje, ya no me daba tiempo de hacerlos, pero esos polvos salieron como de chin, la regué. Así no era la combinación. Wow. Y los llevé a una expo en San Luis Potosí. Fue un expo. Volaron, volaron. Y así, yo estoy muy agradecida con Leti porque Leti es la chica que se llevó mis productos y me dijo, esto me interesa distribuirlo. Wow. Bueno, y ahorita vamos a seguir platicando y yo quiero saber si también, pues los ángeles nos traen unos mensajes para nuestro radio. ¿Escuchas, Lynn? Sí, sí, traen. Perfecto. Pues vamos a ir rapidísimo a un corte. Les recuerdo aquí el WhatsApp, si nos pueden llamar también a cabina 5559-238573. Por lo pronto vamos a ir rapidísimo a un corte, pero estamos en este programa Reinventa tu Seguridad a través de Radio Seguridad. Reinventa tu momento. Ya volvemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí Reinventa tu Seguridad. Regresamos. Regresan sus cosas y pues nada más las podríamos describir. Sí, pues ya por la cámara, pues es más fácil y ya pueden ver absolutamente todo lo que hacemos cuando venimos greñudas, cuando venimos despintadas, cuando venimos guapas. entonces es una buena alternativa exactamente y pues bueno mi querida Link ahorita que tú vienes aquí a la Ciudad de México que vienes a compartir un poquito también pues de todo este conocimiento que ya te has preparado quisiera que pues les dejaras un mensaje a todos nuestros radioescuchas pues yo creo que este año justo y lo mencionamos al inicio del programa It Sería Una Servidora pues hubo muchos cambios, hubo muchos movimientos tanto de la madre tierra como hablando a todos los niveles no me toques ese son yo creo que tú Link no fuiste la única yo creo que todos pasamos por esos movimientos que la tierra nos dio pero también tanto a nivel personal yo creo que hubo muchos movimientos y que nos está queriendo decir la vida si, por eso todos los lunes a las 8.30 si, a ver nuevamente por favor todos los lunes a las 8.30 en la página de Facebook sea un ángel cada vez que puedas doy mensajes con el oráculo de los ángeles hoy traje el de sanación con los ángeles pero pues ya ya tengo colección ahí entonces procuro casi todos los lunes dar mensajes pero con oráculos diferentes entonces ya saben recuerden recuerden que los lunes a las 8.30 y pues bueno ¿quién mensajito verdad? sí un mensaje para todos los radioescuchas y ya después si quieres pues para estas servidoras a ver bueno para todos ah bueno concentración para todos los seguidores concentración ok es momento de empezar a hacer una lista de los agradecimientos es momento de empezar a hacer una lista de que si quiero porque a veces decimos quiero una camioneta grandísima ¿tienes estacionamiento? o sea ¿tienes una cochera en tu casa? ¿vas a tener para la gasolina? cálmate a ver ¿la vas a usar en la ciudad? ahí entonces ya es ya podemos empezar a trabajar las cosas que queremos para el 2018 o sea como que lo que queremos para hacerlo funcional sí porque a veces mira si hacemos una lista de 20 cosas 19 van a ser materiales o sea así y ya después si te pones a pensar y dices ¿en serio quieres esto? o sea muchas personas pedimos viajes y viajes y viajes pero ¿y a poco tienes vacaciones una vez al mes? Diego ya lo vi que tiene cara de quiero unos patines nuevos y ya también dijo sí ya los tengo entonces aquí ya es momento de concentrarte ¿qué sí quiero? ¿qué voy a agradecer? meditación a lo mejor muchas cosas muchas respuestas no nos llegan así despiertos pero cuando estamos tranquilos estamos relajados o estamos dormidos llegan los mensajes entonces es un buen momento para concentrar escuchar nuestro corazón se nos olvida si tan siquiera sentir esa energía concéntrate en lo en lo que es realmente vital en tu respiración en el latido de tu corazón y todo lo demás va a empezar a a fluir obviamente antes de empezar a meditar di ¿qué estás buscando? ¿no? este es el mensaje ay Magui luego luego ay Dios mío ¿qué pasa? ¿qué te saben ahí Maguiña? mejor que se confiese a ver cuéntanos a ver ¿qué haré? no, no, no no, no no puedo creer mucha negación de Magui no, no, no a ver pues bueno esta es una una carta que primero tiene que empezar por uno claro esta es la nueva forma en la que me estoy queriendo me estoy perdonando me estoy viendo con todas estas sacudidas que que tú misma dices ¿qué me sacudió? ¿qué descubrí ahí? una nueva forma de quererme la forma en la que me hablo en la que me miro al espejo y ya después de ahí pues la forma en la que me relaciono y cómo dejo que el amor llegue hacia mí porque muchas veces queremos la lista del hombre perfecto y decimos bueno y yo como mujer ya también estoy en esa lista ya me abrí para recibirlo porque a veces nada más quiero, quiero, quiero pero tengo las manos así quiero, quiero quiero realmente no pedimos y cuando lo que pedimos no es lo llega a lo que no queremos dices es que yo no pedí esto ¿en qué momento? ¿no? bueno en algún momento sí lo pedimos por eso llega pero justo sabes yo creo que en la experiencia de la vida y es por ejemplo ahorita estamos hablando del amor pero es como para todo en general ¿no? yo creo que tenemos que aprender a pedir bien y con el tiempo te vas dando cuenta también y aprendes a poner límites dices si quiero esto ya estoy lista para otra cosa ya no permito ciertas circunstancias también o cosas en la vida ¿no? dices hasta aquí ya viví una experiencia porque recuerden lección no aprendida lección repetida entonces si vuelvo a lo mismo si me estoy viendo en las mismas circunstancias dices otra vez estoy pasando no no es que otra vez que no he aprendido y si ya me di cuenta me cacho en ese momento y dices no aquí le paro porque ya sé hacia dónde va esto ya sé que va a terminar esa es la diferencia de los que están en el camino los que estamos en el camino espiritual a cuando no hemos tenido ese contacto y tampoco digan yo no yo eso no lo he cachado y por qué y se culpe o sea no también es perfecto cada quien tiene sus tiempos dicen que los tiempos de Dios son perfectos y cada quien le llega algunos nos llegan a muy temprana edad a otros nos llega hasta cuando somos viejitos y es perfecto también no hay que forzar las cosas y hay que aprender a fluir en pues las tonalidades de la vida y sabes muchas personas dicen yo no estoy en el camino espiritual y ellos se juran a sí mismos que no están pero de repente la esposa dice es que voy a ir a una meditación ah sí ve estás o no estás porque estás dejando que esa persona fluya en ese camino yo no estoy en el camino espiritual pero confío en mi intuición fue una corazonada claro estás o no estás yo no estoy pero cuando tiembla me persino exacto exacto a todos los santos y a toda la corte celestial o igual yo no yo no me creo en el camino espiritual pero agradezco por supuesto o soy como muy muy buena onda con el semejante y es que aparte no tenemos no precisamente por ejemplo a veces bueno en la religión muchas veces es como nos imponen algo ¿no? y realmente en un camino espiritual es en lo que tú quieras creer lo que te dé fuerza lo que te alimente no le ponemos su nombre exactamente y pues bueno bonita carta mi querida Lynn bienvenido caramba y bueno a Itzel le toca oración respondida aparte es que Itzel está con todo porque apenas fue su cumpleaños exactamente está en sus 21 días era mucha 52 días sí sí perdón 52 días entonces ahorita ella sí es como ve pásame tantito de tener y ahora sí toque dos sí pues entonces ¿qué es lo que estuvo pidiendo que ya ahorita ya está siendo respondido hay que darse cuenta igual ya también ya sería un buen momento para que empieces a hacer tus agradecimientos y ver ahí qué fue lo que dijiste oye no me había dado cuenta y sí es cierto esto se cumplió o ya se realizó o ya llegó sí porque a veces sabes fíjate ahorita que estás diciendo eso a veces pensamos como nada más a lo grande ¿no? así de ay pues es que no soy esto pero hay cosas tan sencillas que también nos llegaron hay que agradecer y diario si nosotros por ejemplo de verdad diario cuando llegamos a casa y tenemos como cinco minutos para relajarnos y hacer tres agradecimientos yo creo que no son tres son más los que tenemos al día la verdad que sí totalmente de acuerdo con lo que dice Maggie al final yo creo que a pesar de que tengamos un día caótico un día gris son más las bendiciones son más las cosas positivas que llegan porque esas cosas peores horribles que tú puedas estar viendo en ese momento son cosas o son situaciones que te hacen crecer y te ayudan y son empujoncitos que a veces nos regala la vida para avanzar o empujonzotes depende depende eso nos queda más que claro a veces cuando ya nos ha dado muchos mensajes la vida una vez escuché por ahí no entendiste la primera segunda y a veces de la peor forma nos saca de algunos lugares y yo lo que siempre les digo a todos es habla mucho con tu ángel de la guarda y muchas personas dicen luego luego no es que yo mejora los arcángeles y yo les digo espérate primero aprende a sentir la energía de tu ángel aprende a sentir la energía de los arcángeles y sobre todo la energía de arcángel metatrón o de arcángel sandalfón porque ellos como ya tuvieron una experiencia humana ellos saben que a veces me pasa la respuesta aquí me pasa así y no la veo y entonces ellos muy amorosamente te la repiten y te la repiten y sin embargo los arcángeles otros arcángeles es así como de ah sí aquí está tu oración respondida y tú así estabas viendo para la izquierda ay esas antenitas bien puestas pues ya casi nos tenemos que ir próximos cursos meditaciones talleres sí las voy a invitar el 16 de diciembre en la ciudad de méxico pues en la página chicos solamente que me sigan en la página porque aún no tengo bien el lugar ni el horario el tema es sorpresa todavía no lo no lo quiero revelar hasta que no voy a ser solo yo voy a estar en compañía de amigasas de la vida entonces ahí ya próximamente si no les digo yo en la página o ahí les cuento el chismitzel ahí les voy a platicar y antes de irme me voy a aventar el gol a ver si mi querido José Luis no se enoja no se enoja yo ya me ha aventado mucho perfecto este fin de semana para los que nos están sintonizando en este momento colaboro en otra estación que se llama Escucha Radio y tiene una estación justo del corte holístico Om Shanti Radio vamos a tener un encuentro holístico en el parque Pilares conocido saliendo del metro división del norte vamos a tener conferencias meditaciones vamos a arrancar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche vamos a arrancar con una clase de yoga y de ahí nos vamos hasta las 7 de la noche va a estar espectacular incluso pues nos pueden seguir a través de la página Om Shanti Radio van a ver todo todo lo que vamos a hacer este fin de semana las conferencias el programa todo lo pueden checar ahí de verdad que va a ser un fin de semana espectacular varios colaboradores que han venido también aquí con nosotros a Reinventa tu Seguridad van a estar ahí va a haber terapia de ángeles va a haber este tarot va a haber meditaciones va a haber conferencias de karma muchos temas muy interesantes pueden entrar a la página de Om Shanti Radio y ahí pueden checar toda la información así que yo los veo este fin de semana sábado y domingo de 7 de 10 de la mañana a 7 de la noche y ahora sí excelente pues ahí nos vemos espero yo también poder ir a acompañarnos un rato y disfrutar porque es calidad de verdad que ya han hecho otros y de verdad que se disfrutan mucho pues ya nos tenemos que ir mi querida Lynn muchísimas gracias por acompañarnos por nuestros regalos por venir a compartir y bueno pues esperemos que regreses muy pronto aquí a Reinventa sí espero que me inviten para que ahora que tenga toda la información del taller de diciembre excelente pues ahí está muchísimas gracias 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 sobre todo por el regalo pero sobre todo gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando les recordamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche obviamente aquí por Radio Seguridad gracias a mi querido Diego Rey que estuvo la otra vez Crisal yo soy Mari Piña yo soy Itzel Dávila muchísimas gracias Diego a todos ustedes los esperamos próximo miércoles en punto de las 7 de la noche besos continúa reinventándote día a día y fortalece tu seguridad nos escuchamos en nuestro próximo programa ¡Gracias!